En el Hospital General Universitario de Valencia se ha puesto en marcha el primer curso de métodos y medios de supervisión de enfermería. Esta actividad está diseñada dentro del plan de formación de este centro. Las actividades van todas dirigidas a los supervisores que quieren mejorar las competencias, a aquellos supervisores que acaban de iniciar en esa función tan importante como he dicho anteriormente y también a todos los enfermeros de la institución que tengan interés por los contenidos que hemos programado. Unos contenidos que incluyen la clase de hoy sobre la comunicación con pacientes y familiares. Una parte en la que como clínicos decimos voy a ser paciente, voy a hablar bien, no voy a hablar con paternalismo a los pacientes. Lo del bibitol que está a los abuelitos y dice ¡Ay, Bonica! ¿Qué? ¿Cómo estás? Aquí lo que pretendemos es que hay una serie de habilidades que son dentro de lo que podríamos llamar un marco terapéutico, no es una técnica, no es una intervención, directamente son habilidades. Es una actitud que hay que poner, hay una parte de actitud y hay una parte de conocimiento básico e instrumental de comunicación verbal y no verbal. Y para ello se ha practicado con algunos ejemplos de situaciones reales. Buenos días señora María. Buenos días. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Cómo quiere que me encuentre después de todo lo que me ha sucedido? Es verdad, lo comprendo perfectamente, pero no tiene que desanimarse tanto. No se olvide de entrar en la habitación, necesito mucha ayuda. Estoy aquí para la presentación. Muchas veces también comunicamos más hasta si no hablamos con una expresión corporal o... Entonces es inevitable el causar esa buena primera impresión, porque nunca vamos a tener una segunda oportunidad para tener una buena primera impresión. Y lo que tenemos que dar al paciente es generarle confianza y generarle seguridad. Pues mire señorita, yo le llamo porque me encuentro muy mal y creo que tengo fiebre. Uy, pero si te ha tomado la temperatura hace cinco minutos, como me dices que tienes fiebre. A ver. Ahora tenemos a una paciente que no se cree el diagnóstico médico. Entonces tú eres la que estabas en la lista para operarte. Y ha habido un problema, porque sí que tenías el azúcar alta. Y tú no eras diabética. Pues no, oye, me dijiste en una conversación antes que tu madre había sido diabética. ¿Te acuerdas? No. Así, entre risas y casos prácticos, estas profesionales han ido desarrollando los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para una correcta comunicación con el paciente y con sus familiares. Me he puesto en el papel. Bueno, pero...